Hola, soy Ángeles Franco, integrante del equipo de edición de la revista estudiantil de Derecho Procesal y hoy te quiero invitar a que postules al equipo. Nuestras labores son básicamente revisar que los artículos que nos llegan cumplan con los requisitos de forma para eventualmente aprobarlos y que luego pasen a la siguiente etapa. La carga es súper compatible también con la carga académica, no es muy estresante que lleguemos, así que te invitamos a que te subas al equipo.